Día 65. Armas poderosas que cambian corazones. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, declara 2 Corintios 10.4. Cuando los cristianos salimos a la calle, muchas veces nos encontramos con que los principios de Jesucristo, como el amor, el perdón, la honestidad, la pureza, la sujeción a las autoridades, no son recibidos por algunos corazones. La palabra se referencia a este tema cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Muchos reaccionan mal frente a los principios y mandamientos de Dios. Sin embargo, frente a estos hechos no debemos enojarnos ni ejercer presión, pues nuestras armas no son carnales. Esas armas de Dios en nuestras manos, una oración, una palabra ungida, un versículo bíblico dado en el momento correcto, son las armas que traerán una bendita transformación. La persona será perdonada de sus pecados, tendrá un nuevo acceso a Dios y va a heredar la vida eterna. La capacidad de estas armas es la destrucción de ciertas fortalezas mentales que haya personas que se comportan de manera contraria a la ética, la honestidad o a la dirección de Dios. Estas armas derriban la altivez y la autosuficiencia humana, todo aquello que le impide al ser humano conocer a Dios. Confiemos en Dios y en el poder de nuestras armas espirituales para que junto con la intercesión de miles de almas conozcan a Dios. Amemos al que no tiene a Dios, compartamos una promesa bíblica, un versículo, oremos con fe y ese corazón será transformado. En este tiempo de invasión, no salgas solamente a la calle con un folleto en la mano. Camina equipado del respaldo espiritual de Dios, orá, intercede y vas a ver cómo el amor de Dios conmoverá los corazones más duros. Vamos a hacer una buena oración por esto. Señor, vos sabés que hay personas en las que tu amor y tu palabra no han tenido cabida. Enséñame a usar esas armas poderosas para volver a ver cambios en ellas, para que te conozcan, para que cambien su vida y sean verdaderamente felices, llenas de tu bendición. Todo esto, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.